Buenas noches a todos, un gusto ante todo, como siempre digo. Gracias por esta iniciativa, por vincularnos, por encontrarnos, por hacer de que esta posibilidad de encuentro virtual sea un intento de pensar. Es la invitación, yo agradezco a José Antonio, agradezco la iniciativa, agradezco a la Universidad de la Serena de Chile, agradezco a quienes están. No voy a dar una conferencia, lo mío es simplemente acercar una forma de pensar y animarnos a pensar lo que nosotros estamos viviendo. Quizás pensar es una precaución, algunos dicen que es una cautela, es un riesgo, es una decisión. Pero pensar es sentir desde algún suelo una posibilidad de relacionarnos con los otros. Ninguna decisión es solo, ningún pensamiento es solo. Por eso me parece que esta iniciativa de pensar en forma de emergente, de animarnos a cuestionar lo obvio y a ponerle palabra a esta situación, requiere mucha astucia por parte nuestra, requiere salir de la lógica de la razón, porque la razón es una de las formas con las cuales el entendimiento nos dio paso a estos que convivimos. Si es cierto que en ese campo de la historia de la humanidad siempre hubo estas cuestiones específicas de epidemia o de pandemia, pero también es cierto que las consecuencias de esa acción las pensamos siempre de alguna u otra manera. Por eso me parece que la intención hoy es pensar unos ejes, y eso tiene que ver con el refugio. Refugio, la etimología de la palabra refugio es volver hacia atrás. Volver hacia atrás significa volver a lo más íntimo. Lo más íntimo es lo que nos puede cuidar ante esta amenaza. Esta amenaza que evidentemente, como un lazo social de la humanidad, volvemos a nuestras cavernas. Nuestra caverna que es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra posibilidad de estar en el mundo. Para después salir, conectarnos, vincularnos, generar, producir. Pero a partir de eso, también es una nueva amenaza con respecto a la construcción vincular del lazo social. Me parece importante remarcar este ámbito que es el refugio volver hacia atrás. Pero si volvemos hacia atrás, en un campo humano, donde ya salimos de la caverna, ya nos constituimos como grandes, supuestamente dominadores de ciertas cuestiones, de bienes culturales, y hasta lamentablemente de la naturaleza para algunos, hoy en día la única respuesta que damos es volver hacia atrás. Y volver hacia atrás es el cuidado, el cuidado personal, el cuidado familiar, el cuidado específico desde una caverna. Pero tiene que ver con habitar un mundo en crisis. Un mundo donde, evidentemente, su estructura de acumulación, de desecho, de producción, conlleva una forma de entender las relaciones. Y el cuidado hacia el otro. El salto que pegó la humanidad al constituir un Estado, el lazo social que lo generó, era el cuidado ante todo con respecto a sus derechos. Evidentemente, los Estados no pudieron planificar, o no quisieron, o simplemente las hegemonías de las clases hegemónicas de las épocas, lamentablemente, condicionaron políticas de salud que no pueden dar respuesta a esta demanda específica que hoy en día tienen y se denomina derecho a la salud. Por eso me parece que cuando volvemos hacia atrás, cuando nos refugiamos en lo más íntimo, volvemos a uno de los ejes fundamentales que trabaja Puig. Que dice que el lazo social no se constituye por la lógica de la razón. No se constituye por la institucionalidad de la fe, dado por la culpa. Se constituye, sí, desde el miedo. El miedo es constitutivo nuestro. Y en eso siempre aparece la mañana. Y en la mañana aparece el día. Y en estas cuarentenas, lo que tenemos es una gran posibilidad. Una posibilidad para que durante el día podamos hacer de ello otra cosa. Por eso me parece importante el concepto que trabaja Rodolfo Cuyo, pensador, argentino, escondido en la historia, que nosotros venimos trabajando mucho desde la Universidad Nacional de 3 de febrero. ¿Qué le aporta a él animarnos a pensar? Y a pensar en esa diferencia. A pensarnos en un suelo. A pensarnos en América. Seguramente tenemos muchas diferencias. Pero seguramente tenemos un punto para mirar el sol desde a donde nosotros queremos dirigirnos. Me parece que es en ese estar, en ese dejarse estar, que no es lo productivo, en ese dejarse estar, tiene que encontrar la posibilidad de una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es el sendero de encuentro con uno mismo y con el otro. Y es ahí donde nosotros podemos llegar a hacer algo sobre esta posibilidad de encontrarnos en nuestro refugio. Por eso me parece, José Antonio, si querés pasar el primer video, donde aparecen las palabras de Cuyo, enunciadas por distintos alumnos o participantes en una jornada. América Profunda es una aventura que está al margen de nuestra cultura oficial. El pensamiento como pura intuición implica aquí, en Sudamérica, una libertad que no estamos dispuestos a asumir. Lo contrario a esa libertad es el miedo a pensar lo nuestro, el miedo a la libertad de pensarnos para crear nuevos conceptos. Es necesario recuperar nuestro pasado para redescubrir nuestras identidades. Esto es lo que nos propone Cuyo, entender nuestro presente a partir de nuestro pasado americano. De este pensar lo nuestro surge una intuición entre dos extremos, el ser o ser alguien que se relaciona con nuestra cultura, hegemónicamente, infundada por el pensamiento occidental, y el estar o estar aquí que podemos relacionarlo con nuestra cultura precolombina. Otro concepto fundamental propuesto por el filósofo es el de fagocitación, que surge de la conjunción del ser y del estar, pero que nosotros percibimos como jerarquización entre el mundo de los blancos y el mundo de los indios. Es desde esta supremacía del ser sobre el estar aquí que leemos lo nuestro, lo propio, porque sabemos que nuestras ideas, nuestras palabras, nuestros conceptos no salen de cavernas oscuras ni caen desde el cielo. Hoy nuestra América está construyendo futuros más venturosos. Pensar lo propio es, entonces, pensar en lo apropiado, lo que hemos construido y lo auténtico. Esto no significa que sea necesario negar otros conocimientos, sino que la aventura que KUSH nos propone es pensar desde aquí, desde nuestro universo situado, para poder trascendernos y apropiarnos, empoderarnos. Un poco desordenada, tiene que ver con esta nueva modalidad, de encontrarse con distintos seres que están del otro lado y plantearnos qué significa pensar y evidentemente en lo propio, en lo auténtico podemos encontrar alguna respuesta. Lo propio y lo auténtico tiene que ver con lo simbólico que nos rodea, con los símbolos que cotidianamente nosotros habitamos. Nosotros trabajamos en el ámbito de las contradicciones de las ideas, ese es el campo de la ciencia, el de la ciencia social. En el campo específico de la ejecución de las políticas de salud, hay que ser muy cuidadoso y respetuoso de la normativa en cada uno de los países. Me parece que este cambio del tiempo, esta cantidad que se genera, los miedos de comunicación dando las cifras de contagios o de muerte como si fuese una construcción de lotería, de números, donde se pierde lo singular del dolor, del registro, de la vida. Siempre se dice en forma muy constante que la única certeza que tenemos es que no vamos a morir. Y me parece que el que lo dice no se da cuenta que está enunciando algo más. En todo caso tenemos dos certezas. El que lo enuncia está diciendo la certeza más clara que tenemos es que estamos vivos. Y la otra certeza en todo caso es la posibilidad concreta de la muerte. Me parece que como lazo social nos debemos todavía una posibilidad de conjugarnos de otra manera. Y en eso es esta posibilidad de encontrarnos en un mundo en crisis con paradigmas económicos que evidentemente no dan respuesta a muchos que no tienen derechos de adquisición de sus respuestas en los bienes sociales y que evidentemente las grandes hegemonías de las clases sociales disparan los temas aventurados y necesarios para sus cuidados económicos. Me parece que ahí vale la pena quizás pensar que los cuerpos que aparecen constantes, vitales, o lamentablemente muertos que hoy en día tenemos aparecen estando allí. Están ahí. Estaban antes. La solución de las políticas de salud ya estaban antes pero no se las atendió. Se generó mucho más posibilidad de inversión en otras temáticas que en las posibilidades de la salud, de la inversión en el campo científico. Escuchemos a uno de mis amigos porque uno es en relación a sus amigos y mis amigos también hablaron. yo les propuse una consigna que era empezar el audio diciendo yo pienso que. Me parece que ahí en esa conjunción de la política de la amistad está la posibilidad de amparar otro lazo social a este que evidentemente la distinción del tener y alejarse de los otros fue conformando esta sociedad. yo pienso que yo pienso que esos cuerpos ya estaban allí siempre estuvieron eso pienso porque cuando la gente me envía reportajes sobre los cuerpos que se ven en las calles de Guayaquil y en diversas otras ciudades del mundo por ahí se está olvidando que esos cuerpos están desde hace mucho tirados por las calles y resulta que al parecer fue necesaria una pandemia como esta para que tuviéramos que hacer una de esas pausas tan necesarias para darnos cuenta de nuestras deshumanidades pero también de nuestras humanidades en esto pienso por ejemplo que junto al desvelar de lo peor que hemos estado construyendo como humanidad también vamos muchas y muchos amplificando lo que se viene tejiendo de hermoso de luminoso de esperanzador particularmente desde abajo pienso que por ahí hemos recibido de regalo una hermosa oportunidad de replantearnos que vidas que sociedades que mundos necesitamos construir quizás Carlos Bonfín que está en Salvador de Bahía que nos acerca a su palabra nos dice algo tan interesante como decir de lo que estamos mirando ya estaba ahí en todo caso no nos dábamos cuenta o no queríamos darnos cuenta de que ese lazo social estaba fallido por eso los estallidos por eso la necesidad de manifestación por eso la posibilidad constante del reclamo me parece que como sociedad no somos perfectas somos perfectibles por eso se unen dos sistemas tan extraños como el capitalismo y la democracia un sistema cuantitativo y un sistema cualitativo y eso es así los cuerpos estaban allí que hacíamos que no entendíamos la posibilidad de que en el cuidado del otro estaba la posibilidad de la subsistencia de la especie y ahí es la gran pregunta es como nos animamos a pensar otro mundo porque a la vez este mundo que tenemos lo único que hacemos es girar de un lado para el otro para no estar en ningún lugar Rodolfo Kusch dice es extraño que lo único que hacemos es de ir de un lado para el otro para no estar en ningún lugar y quizás ahora en un refugio específico de cuarentena y de cuidado podamos pensar el mundo de vuelta pasamos al segundo audio a otro amigo bueno yo pienso que esta situación nos permite reflexionar desde diferentes ángulos pero tomando por ejemplo lo personal es como que nos permite recuperar un tiempo que nunca tuvimos sin apuros sin viajes sin correr hasta llegar al trabajo sin inconvenientes en la calle sin discusiones y quedarnos solos a leer a encontrarnos con nosotros mismos a pensar sobre nosotros mismos a reflexionar sobre quienes somos que queremos ser es como si se hubiese frenado una máquina y nos quedamos así unos frente a otros mirándonos por ejemplo con la familia aparte con nosotros mismos y ver como nos sentimos como nos reencontramos y realizamos actividades y formas de comunicarnos que hasta acá en muchos casos no se han experimentado y en otros casos como que se están está la posibilidad de recuperarlo esto se trata para mí la charla de hoy es animarnos a pensar y en eso insistir con esto que dice otro amigo que es el tiempo este único tiempo que habitamos y que a la vez aparece como algo diferente y tiene que ver con esa condición de pregunta de sentido de última estamos en una nave que viaja a una velocidad impresionante no sabemos hacia dónde y recreamos en sentidos compartidos algún símbolo para poder evitarlo ahora esta forma de constituirnos por extracción por producción por uso y consumo y por desecho lo único que está logrando de nosotros es un desecho permanente para no asumir algún lugar donde poder vivir y esta es otra posibilidad es animarnos que en este ámbito no como respuesta sino como pregunta generemos algunas intenciones de lo que realmente somos porque la ilusión del ser es querer ser sin estar y el estar es esa posibilidad de morar de alojarse de asumir evidentemente la mochila que habitamos y la mochila nunca es sola la mochila siempre registra al otro ahora no significa que el capitalismo no aprenda de estas cuestiones el capitalismo como su hegemonía de su clase dominante como los grandes intereses seguramente van a sacar su diferencia de todo esto pero podemos ser esperanzadores como dice en el primer audio de mi amigo hay muchos otros registros solidarios que están pensando el mundo de vuelta y eso es un desafío que nos queda seguramente la tecnología nos aportará ciertos rasgos pero no son los únicos rasgos por eso el segundo audio marca la necesidad de asumir los rasgos de condiciones que nosotros tenemos una vez trabajaba en un geriátrico cuando era muy joven y los distintos abuelos que estaban asumían distintas posiciones estaba el que era rezongón el que era el que se enojaba el que era entusiasta el que tenía ganas y el que proponía y un abuelo una vez me dijo somos de viejo como fuimos siempre a lo largo de la vida por eso aprovechar cuando surge la mañana es una de las posibilidades que nos da la vida tratemos de generar de ello algo de nuestra mirada hacia adentro hacia el interior de lo más íntimo de lo propio para de ahí generar algo para producir y en eso siempre la producción es en conjunto con nosotros pasamos al tercer audio de otro amigo hola a todos yo pienso que en estos momentos tenemos que ser más amables con nosotros mismos y si estamos haciendo algo productivo bienvenido sea y si no sale a hacer nada o no es tan importante lo que estamos haciendo también tenemos que aceptar que estos somos en este momento quizás está en eso ¿no? de cómo somos con el otro entre la amabilidad la generosidad el egoísmo ¿no? las ventajas todos aquellos rasgos que evidentemente nos conforman en este lazo social y preguntarnos por este sentido ¿no? entre lo productivo y lo improductivo lo productivo está siempre en relación a una causa y a un resultado lo improductivo tiene que ver con el solo estar y en el solo estar quizás es encontrarse con lo que hay más allá de la piel y más allá de la piel hay un momento de vida para recrearlo siempre en la celebración de la vida con otro por eso es importante que en el campo de las ciencias sociales que pueden ser amparados por todos somos igual y todos podemos progresar o todos somos desigual y lo que mueve la historia es el conflicto entender de que los que intervienen de una manera distinta con responsabilidad por convicción y por cuidado siempre es en el ámbito del Estado porque esta es la conjunción que supimos lograr en los últimos 300 años ahora ¿tendremos otra forma de organización? seguramente sí pero al día de hoy este sistema político es la posibilidad concreta de amparar un suelo para que tengamos otro y entonces ¿por qué nosotros en ese ámbito específico siempre buscamos una ventaja distinta? ¿por qué siempre creemos que la ley siempre se aplica al otro y no a uno? por eso me parece que la constitución del lazo social es fundamental pero el lazo social no es otra cosa que asumir la responsabilidad de habitar con otros pasamos al siguiente audio yo pienso que pienso que como en muchos otros momentos de la organización de la vida humana es un instante en el que estamos atravesando nuevas situaciones en donde se renuevan los errores de la historia y los aciertos de la naturaleza pienso que se encienden temores angustias malestares y la memoria que recuerda también las injusticias y se olvida que la biología no posee moral pienso que lo incierto lo calma tanto un ruego a Dios o a cualquier otro Dios como la confianza en lo que no conocemos creo que somos frágilmente poseídos por un otro por muchos otros y que tanto burócratas como emprendedores nos llevan a un purgatorio donde todo lo sólido se desvanece en el aire ahí Rodolfo nos marca algunos ejes que nos atraviesan que si bien es cierto el avance de la ciencia el mito de la ciencia en el cual habitamos que ha demostrado y es válido pero a la vez esas áreas donde lo sagrado pasa a tener un sentido siempre lo sagrado es parte de una forma donde nosotros nos reunimos somos tan modernos que no queremos ver nuestro mito ¿cuál es del mito con los cuales nosotros nos conjugamos? siempre decimos que son los pueblos ancestrales los que tenían un mito donde las deidades representaban una forma de habitar el mito pero nosotros acá en la modernidad somos de cuáles son los cuales son tan ciegos que los cuales no queremos conocer por eso me parece importante saber lo sagrado ¿dónde está lo sagrado para nosotros? y me parece importante cómo lo sagrado pasó a ser la vida ese único motor generador de cuidado de uno y hacia el otro y me parece que no es un tema solamente de cuidado de la mano de obra de producción que puede generar la subsistencia me parece que la vida nos da un sentido y tiene que ver con lo sagrado es volver a pensar lo sagrado en la vida ¿a dónde está? ¿desde dónde la estamos recreando? pasamos al otro audio yo pienso que es un momento de cambio un momento del fin de un momento y el comienzo de otro donde se van a perder un montón de cosas y otras se van a ganar ya no va a ser lo mismo en lo personal se me planteó el miedo a no saber qué va a pasar a la incertidumbre la angustia de no saber qué viene pero por otro lado algo va a venir así que esa es mi parte un poquito más positiva algo va a venir y vamos a estar con unas lecciones de vida encima eso algo va a venir y tenemos la esperanza pero también tenemos la angustia y me parece que si nuestros amigos transitan por esos ámbitos es porque cada uno de nosotros la amistad no es otra cosa que ser uno en la piel del otro y si desde esa piel en el registro cotidiano tenemos miedo tenemos angustia tenemos que tener alguna posibilidad para que hacer de ello otra cosa me parece que la esperanza es lo único que nos convoca por eso sigo insistiendo de que la mañana aparece a la mañana y hay que aprovechar la vida en ese ámbito por eso siempre en el ámbito de la precaución estamos en un ámbito muy específico en un tiempo de precaución y de cuidado y ser muy responsable con uno y con el otro y en eso la angustia la soledad o el vincularse aparece como una necesidad ahora aparece en estas posibilidades de conexión constante con distintos lugares pero a la vez no pensamos cuáles pueden llegar a ser los otros tiempos y en eso tenemos que estar atentos porque mientras nosotros no pensemos hay otros que ya lo están pensando pasamos al último audio y después paso a las preguntas yo pienso que esta pandemia además de hacerme tomar recaudos y tenerle temor también me hace ver que la vida es tan simple que al mirar a mi alrededor me hace ver que vos mismo sos tu propio universo que de vos no depende nada que todo depende de un ser supremo que tenemos fecha de fabricación e ignoramos la fecha de nuestro vencimiento yo pienso que debemos honrar la vida por minúscula que fuere mi amigo desde su ámbito de representación religioso convoca a esa posibilidad de tramitar la vida desde otro ámbito y es eso me parece que es un matiz distintos reflejos desde el campo de la ciencia de la tecnología o de los sentidos más concretos es repensar la práctica de lo que nos está pasando pero no tenemos posibilidades de respuesta me parece que estamos huérfanos de teoría lo que tenemos es abundancia de práctica aislados aislados pero en conjunto con el otro yo paso a las preguntas de ustedes la charla jamás intentó tener una respuesta siempre es una posibilidad de pensar en conjunto ¿no? la charla la charla Gracias por ver el video.